Acá estamos, haciendo el protocolo de bar, y bueno, vamos a ver qué pasa. En general es así, ingresa el cliente, se pasa un poquito de alcohol, alcohol en gel y ingresa, nada más. Bueno, morteros, gracias a Dios, no tenemos ningún caso positivo y apuntamos a que todos nos cuidemos un poquito. ¿El tema de la capacidad, el 50%? Sí, no, acá van a estar todo el mundo sentado y todas las mesas están distribuidas para que estén bien dispersos. Y no se puede bailar, después si querés hacer unas imágenes del salón. Y bueno, vamos a abrirlo como bar, para tomar algo, un poco de música tranquila y ver qué pasa. Vamos a seguir trabajando, que hace ya bastante que estamos parados y bueno, nos adaptamos y a ver si funciona, ojalá que sí. Lo que generó tristeza en su momento, hoy ya es otra cosa, ¿no? Sí, pasó el tiempo, aprendimos un poco y bueno, seguimos, seguimos adelante. El primer mes fue un descanso en familia, el segundo, el tercero también y bueno, llegamos hasta el sexto, que había que salir a trabajar. Así que, bueno, acá estamos. Las puertas están abiertas, no se cobra entrada, pueden pasar y a ver, sin compromiso. ¡Gracias!